El Corrido de Balicón Soy el Belicón Hoy que no se bebe sin dar un combo Hoy que de la cabina venga el control 2019 claro le quedo Y aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Tiene mis vasos casi calasticos Todos bien muchachos hasta la intento Es constalación Con un buen cigarro merela con yo Porque siempre al tanto en la corporación Y super cargado trae un gladiador Pa' andar tranquilo Nos echamos por ahí Dice su compa Johan Bastidas Y pura vida reace el viejo Su compa Tani Ahí nomás Y así me veo en los radios Tentan frecuencia los aparatos Esperando la hora en el del señor Cumplo la misión Ropa deportiva de diseñador El modo campaña como el marinol Y si toca fiesta hacemos un fiestón Cuido mi sector Pa' comer lindas llenos que el motor A donde he rodado traño cincuenta Y mis enemigos me tienen pavor No veo el porqueno Aquí me despido Sigo mi labor No quiero disturbos Quiero discreción Si la andan cagando Ven para el panteón Soy el belicón Y damos heredito Totalmente en vivo 2022 su compa Johan Bastidas Para todos ustedes Representando Pida reza el viejo Dice Su